Vamos a hacer el retrato, a finalizar el retrato de Selena Gomez Y al final la vamos a llamar a Selena para que mire cómo quedó el retrato Ya dentro de unos 5 minutos lo va a ver ella para que vea cómo quedó ya realizado La verdad es que ya teníamos varios días de haber pensado en el retrato Y hasta ahora pues la oportunidad de hacerlo Yo siento que está quedando bastante bonito Nada pues, yo soy de Silvio Gomez en verdad Ella es, se llama Selena Yo soy de Silvio Gomez y desde hace días que habíamos pensado en hacer este retrato, yo soy de Silvio Gomez y desde hace días que habíamos pensado en hacer este retrato Porque hay un fan de Selena Gomez que me lo va a pedir o me lo puede salir Y él es que va a pagar por este retrato Es una persona , es un fan de recuerdos Es una persona que la merece a muchas mujeres Entonces él, la gente, lo que le ha dicho hace un rato, él este va a parar todo el dinero. La gente, lo que le ha dicho hace un rato. La gente, lo que le ha dicho hace un rato, él este va a parar todo el dinero. La gente, lo que le ha dicho hace un rato, él este va a parar todo el dinero, él este va a parar todo el dinero. Pero no le voy a decir quién es. Ah, ok, ok. Está el chino Nelson, es uno. Hay uno que se llama Francisco Alvarado. ¿Tantos admiradores tiene Selena? Hay otro que se llama Manuel Jiménez, uno de los tres. ¿Quién cree que sea? ¿Quién sabe quién? Uno de los tres ha pagado por que yo le haga esto. Yo no sé quién es. Selena y la colaboración para los dientes, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién era anónimo? Y aquí hay una persona que se llama Chelita, la ayuda de él que me iba a morazar. La Katie me iba a morazar. Ok. Y viene hoy, el viernes, el viernes fue, y me dijo que íbamos a ir a la clínica de tomarme las heridas. Sí. Y me dijo que el sábado me la iban a poner y no vine el sábado, el día lunes me la pusieron. Yo también. Y le doy gracias a Dios. Claro. Todos los estudiantes que me han apoyado también, pues, ellos me han apoyado, ustedes me han apoyado mucho. Yo tengo que agradecerles a ustedes, porque yo tengo un corazón que tengo que agradecerles a todos. Selena, gracias a Dios primeramente, ¿verdad? Porque las necesidades no se terminan, yo siempre lo he dicho. Acá la población de la Plaza Libertad, todos tienen diferentes necesidades, ¿verdad? Sí. Yo he estado viendo, y gracias digo a Dios, porque Dios toca los corazones de las personas para que, de diferentes formas, les estén ayudando a muchos. Eh... Tenemos allí su caso, le ayudaron con la dentadura, ¿verdad? Eh... Se ve muy bonita, sobre todo, esos complejos que pueden existir, tal vez porque le hace falta una pieza, a usted se termina, ¿verdad? A usted puede sonreír libremente. ¡Ay! Igual le pasó el caso de la robotina, nos da mucho gusto. La Coco por ahí creo que también estuvo recibiendo esa ayuda para que le pudiesen ayudar con su dentadura. Eh... El caso de otra señorita que andaba por ahí con dolor de muela, que anduvo llorando. También hubo un suscriptor que le pagó toda su dentadura completa. Eh... Hay otras personas ahí que... 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 Que los suscriptores han estado... Eh... Hablando de quererles ayudar. En el caso de Yajaira, José Lito. En el caso de Yajaira, este... Ya existía un suscriptor que Balmore Padilla iba a hacer ese... Ese... El enlace. Pero Yajaira tuvo el problemita de... Que no tolera, ¿verdad? Eh... La dentadura y le daba vómito. Y por esa razón fue que ya no se hizo el... El trabajo. Pero... Quiero decirles de que eso todavía sigue en pie. Nosotros hemos estado hablando con ella de que es tiempo, ¿verdad? Jorge Alfaro también estuvo en esa... En esa dirección de... De poder este colaborarle con su dentadura. Porque... Como una de las personas bien conocidas en la Plaza Libertad, consideramos que... Que tiene que lucir bien bonita. Al igual que Celina, ¿verdad? Con todas sus piecitas completas. Y estar motivados a seguir, este... Dándonos, ¿verdad? Esa... Alegría. Que muchas veces ellos no la tienen a plenitud. Así que... Nos da mucho gusto, Celina. Y el día de hoy, aparte de la dentadura, pues... Miren, nada más y nada menos. Ahí está Otilio Gómez dibujando. Bueno, pero la había hecho con falda y hoy veo que la ha hecho... ¿O no? ¿Sigue igual? No, sigue igual. Sí, la vemos ahorita y centrémonos. Ah, vaya. Sí, sí, sí. Es que está así como está ahí. Así como está ahí, así está quedando. Ah, ok. Sí. Yo la vi, estaba viendo ya entrejes de baño. Ya... Ya lo va a ver cómo se ve en el trato. Palacios. Lo ha mandado hacer una persona que... Ok. Ya ha pagado a mí para que lo haga. No voy a decir el nombre. No voy a decir el nombre porque el nombre va a... Muy bien. Mi casa me está poniendo un dedo. Dentro de un momento nos integramos a los combos. Ya este... Comenzó el Pachangón. Los combos ya están ahí. Ya están, este... Sonando. A mi estimada Carlita Borja. Saludos. Selena. Miss Lady. Miss Lady. Mi plaza. La vamos a llamar para que ustedes vean el retrato de ellos. Saludos ahí a... Selena. Dice Carla Borja. Gracias. 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 Eso. Seguimos ahí con el retrato de Otilio Gómez. Bueno... Eh... Selena. Miss Lady. Plaza. Mi Lady. Plaza. Levántese. Queremos... Quiero que le den... Una opinión. Muy le gusta el retrato. ¡Wow! 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 ¡No lo son los! Muy guapa por ahí. ¡Muy guapa! Una pregunta... ¿Quién es la persona que... Que... Que salió ese colo así? Yo le dije tres nombres... Que... Que la verdad... ¡Vaya! Le voy a preguntar... Este... Es... No le voy a decir... Porque no me ha pedido... Que le diga... No. 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 En los dos casas Celina, en los dos casas están sumidos, en diciembre se vienen hasta él, en noviembre me voy, ay por cierto todo está en Estados Unidos, y por cierto hay uno que quiere casar con un bueno, los tres, ay si los tres quieren casar con un mío, ay si los tres, Celina, ¿cuál que si no les gustaría que ustedes? ¿Pueden venir por favor a enfocar el retrato aquí? Díganos Celina, sus palabras, díganos un rasgo, ¿qué les parece? Ah, yo siento que yo soy en esto, ahí en la foto Dice Janet Carrasco, qué bonito pinta este Don Otillo Gómez, dice Ahí está Gracias Elizabeth Carrasco Janet Janet, gracias, gracias por sus palabras Sabe que estoy a la orden, sabe que tengo una, un proyecto de pintar también a todos los bailarines, al que no tiene dinero yo, yo no voy a hacer tu dinero Y al que los suscriptores quieren mandar a pintarlo pues, con mucho gusto Y también a los suscriptores que quieran mandar a hacer su retrato de su abuelita, de su mamá o de sus hijos, pues yo estoy a la orden Soy Otillo Gómez, soy Otillo Gómez, soy Otillo Gómez, soy Otillo Gómez, y también mi WhatsApp es 503-73-78-74-03 Eso, ahí está el número de Otillo Gómez 503-73-78-74-03, estoy a la orden para hacerle su retrato Muchas gracias Bueno, seguimos ahí, dice por acá también Selena, está muy guapa Gracias, gracias, gracias Vamos a ver, vamos a ver, mira, ahí va, mira, ahí va Sacer, ahí se subió Oye, está bien, contento, ahí está, feliz Está bien, que sea feliz Y que esa felicidad siempre viene a ser feliz De eso se trata la vida, de ser feliz, así que Ya, en noviembre me tienen en México Eso, ahí está Dice por acá también Alma, Ortega, hola a todos, tete Tenemos Dacia Funal, que dé la última palabra Ok, Selena, agradecimientos a él Bueno, le agradezco a Don Otillo Gómez Otillo Gómez Otillo Gómez, le agradezco todo eso lo que ha hecho por eso Porque le dicen que se lo han pagado Yo no sé, es a ustedes personas Sí, sí, sí Porque esas tres personas creo que se quieren casar con hijos Ya sé quién es Ya después ya lo van a decir Después lo van a saber, pero es uno de los tres, ¿verdad? Ok Usted vaya a seguir con el que venga primero a usted El que me venga tres primero Y uno de los tres, ¿qué quiere casar con usted? Otillo, el que traiga el boleto, ese es el que Se nos casa Selena, pero es solo con uno Solo con uno Yo le he mencionado tres nombres, pero solo uno es el que se lo ha pedido Esos tres caballeros, compren ligero el boleto ahí o arreglen No le digo que es el chino, no le digo que es Francisco Alvarado, no le digo ningún nombre Ya la tiene que venir a casar con ella Ah sí, ya está casado aquí caballeros Ya la pide como esposo Como esposa Como esposa, perdón ¿Y quién me va a entregar? ¿Usted? ¿Usted? No, aquí ya está la cámara Vamos a ver ahí a Jaira le vamos a decir que me entregar Jaira le va a llevar la cola el tecido Jaira le va a llevar la cola Jaira le va a ir saliendo corriendo cuando sale del barco Bueno, entonces ya para darle el final no sé qué vamos a hacer Bueno, pues palabras de agradecimiento ya estuvo Bueno, le agradezco Al que pagó ahí El que le pagó a esta persona Y al que se la quiere llevar Todo, todo Para que quiera tener mi recuerdo y la lleva Ahí está Ahí está Ahí está la modelo La correa en camino Ella, ella la ha enfriado La correa en camino Bueno, hacemos el parte de saluditos ahí El corte, digo, porque estamos también grabando Pero seguimos con el empujo Así que Bueno, gracias a todas las personas que me han admirado a mí también Gracias a la persona que ha pagado apoyando el arte Para tener a Celina En su casa Muchas gracias Y suscríbanse ahí también al canal de Jorge Parado Conectando Salvador Celina Leidy Plaza Y Otilio Gómez Que también son youtuber Eso Muchas gracias Los invitados Muchas gracias A los Los miradores de México ¡Vamos!